Pachi y sus amigos es un canal para gente mayor es muy bien recibida, me encantó pues su canal, le daría del 1 al 10, 9, y Doki no se deja atrás pues Doki no me gustó tanto pues luego de ver Pachi y sus amigos vs Peppa Pig de Discovery Kids y Pachi y sus amigos de Youtube, al Doki le digo mierda.